¿Qué tal? Los esperamos aquí en Parapetácalas de Miguel. Somos una empresa fundada desde 1924, donde tenemos un extenso surtido desde maletas, mochilas, artículos de piel. Somos fabricantes. Contamos con monederos, bolsos de dama, mochilas. Los invitamos a la esquina de Tacuba y Allende, en el centro de la Ciudad de México. Muchas gracias y los esperamos.